¿Sudamérica no? ¿No le ha tocado ir al grupo indio? No, pues la única parte más lejos que fuimos fue a Guatemala ¿Guatemala? Sí, ahí estuvimos, Guatemala ya también hace años también y ya no hemos vuelto a ir, nos han llamado, pero pues por ejemplo El Salvador y todos nos llamaban mucho antes pero ya es que un grupo de aquí de México fue y le pusieron una bomba en un camión y no sé qué cosa, ya nos dio miedo, ya no quisimos ir nunca Fíjate nada más, esa no me la sabía Sí, sí, creo que los flamers eran que fueron allá y le pusieron en un camión una bomba y todo y en ese tiempo nos hablaron nosotros, no quisimos ir No, no, pues ¿para qué te arriesgas? ¿para qué te arriesgas? Es cierto ¿Te acuerdas que antes decían, no es que el grupo fulanito trae toneladas de equipo? Sí Traen 10 autobuses y como que eso ya, ya Ya casi no hay muchos, ya casi no hay muchos que entregan eso, ya no La mayoría está cambiando todo ya, a todos los grupos que yo conozco de esos tiempos ya no traen equipo, no traen camión, no traen nada Los grupos traían toneladas de equipo y traían Sí, mucho equipo Una infraestructura tremenda Los rookies Exacto, exacto Yo me acuerdo aquí en Monterrey, ese lugar que te digo, la expo Venían los tigres del norte, Ernesto Y eran toneladas de equipo Se oían toda la ciudad del baile Tenían que llegar un día antes, ¿no? Exacto, exacto Entonces, eso ya se ha ido un poquito modernizando Vamos a llamarlo así, ¿verdad? Para darle más habilidad y que esto sea más Más express, más rápido Porque antes mover toda esa infraestructura Mover trabajadores, mover Mucho personal Y luego más ahorita que andas en la República acá Y no hay asaltos, hay todo Tienen un autobús y luego te paran y te asaltan A nosotros ya nos pasó una vez Allá por Guanajuato Nos robaron todo el equipo A Bronco también A muchos grupos los han robado Exacto Está duro por acá Ese aspecto de la seguridad también Y pues como los autobuses traían los logotipos Los logotipos Y se dan cuenta que ibas a tocar Y se esperaban a que terminaras Se esperaban en la carretera Y órale, ahí tengo la feria Exactamente, exactamente Entonces, para toda la gente que nos está Viendo en este programa Tecladistas Crack Esa es la razón por la cual Los grupos en la actualidad Ya no traen tanto anuncio Tanto logotipo Tanta infraestructura Porque hay mucha inseguridad En esto de las carreteras Mucha, mucha inseguridad Mucha inseguridad, mucho robo Muchas cosas Y ahorita Ernesto nos está platicando un poquito de eso ¿Algún día les pasó a ustedes algo así en carretera? Pues no hace mucho nos asaltaron Allá en Celaya, Guanajuato Nos robaron todo el equipo No me digas Así de plano Sí Y a mediodía En el mero centro Nos bajamos a comer Ajá Y cuando salimos Estaba abierta la camioneta Y se llevaron Mucho Se llevaron dinero Se llevaron un Alex Paul Que también cuesta mucho dinero Del guitarrista René Sotelo Se llevaron ¿Qué más? Un bajo Eso de los viejos Un jazz bass Carísimo también Y nunca lo encontramos Nunca Eso fue aquí en México Dices, ¿verdad? En Celaya, Guanajuato Celaya, Guanajuato Así es Bueno, pues son los riesgos Que tenemos los músicos Y más ustedes Que andan viajando Continuamente Entonces sí Si te tocan de pronto Experiencias algo Algo pesadas En la carretera Y con la gente También así Pues mañosa va La gente que anda Sobre lo ajeno Así es ¿Verdad? Y con miedo Anda uno con miedo Ya cuando A veces nos hablan Para tocar acá Por el lado de Michoacán Y pues no Estamos ocupados No podemos Ya le piensas, ¿verdad? Ya le pienso, sí Y aparte que a nosotros Ya no nos conviene mucho Ir allá Por una sola tocada